Hoy estamos aquí en esta red norte donde estamos verificando que haya los sueros, haya todos los medicamentos analgésicos que se necesitan. Tenemos también aquí antiviral que también se necesita por el problema de la influenza que también para el tratamiento es importante. Bueno, y cada alcohol también que se está despachando a cada uno de los centros y vitaminas que son importantes, antibióticos que también se necesitan, van a estar en cada uno de estos centros. Como alcalde estoy haciendo una inspección en todas las redes para verificar que existan medicamentos y los medicamentos que se requieren para los hospitales de primer nivel, como también hemos comprado medicamentos, insumos reactivos para los hospitales de segundo nivel. Estamos garantizando que haya suficientes medicamentos y obviamente ahora se están despachando las camionetas con todos los equipos que están ya designados y los medicamentos que ya están, digamos, asignados a cada uno de estos centros de salud. Así que, bueno, seguiremos ahora en esta tarea. Vamos a hacer una limpieza, una desinfección y fumigación contra los mosquitos también nuevamente en las unidades educativas, sábado y domingo. Se va a hacer un trabajo también de entrega de alcohol para que tengan los niños y las unidades educativas a la entrada de los niños a clases. Así que estamos tomando también esas previsiones para evitar de que, bueno, nos siga golpeando el problema de la influenza acá en Santa Cruz. Gracias. 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 Gracias.